y yo hola mientras conectándose ahí quiero hablarles a ibas de gozita hola abriel orlando ribera saludo hermanito rafael daniel un abrazo hermano cesar vocero saludo a mi gente en venezuela yo un saludo a mi gente quiero paso para para compartir con ustedes un poquito y para conversar quiero hablar un poco sobre sobre la situación que por la que están pasando mis hermanos de venezuela el pueblo venezolano decidió tomar las calles el pueblo venezolano decidió salir a defender sus derechos salir a defender su libertad todo mi respeto y todo mi amor para mi gente de venezuela siempre tengo muchos amigos venezolanos conozco mucha gente en venezuela y siempre que sucede algo de este tipo siempre hablo trato de hablar trato de decir algo sobre esto y me siento súper orgulloso de conocer gente de venezuela y de contar con la amistad de gente de venezuela gente que viene un pueblo valiente porque lo que más quisiera ahora mismo yo es que esto mismo que está sucediendo en venezuela es que esto mismo que está sucediendo en venezuela sucediera en cuba mi hermano yo he visto muchos muchos cubanos se han hecho Stone De lo que está pasando en Venezuela Eso está chévere, mi hermano Hay que apoyar a los hermanos Hay que apoyar a los hermanos Muchos artistas cubanos se han hecho eco De lo que está pasando en Venezuela Eso está chévere, mi hermano Hay que apoyar a los hermanos Pero tú sabes qué pasa, mi hermano Que muchos de los artistas Que están hablando de lo de Venezuela Artistas de la música urbana Y toda esa vuelta, mi hermano Cuando vas a hablar de Cuba, ceres De Cuba cuando vas a hablar, mi hermano Vamos a poner un momentico Al lado del tema Cuba Vamos a seguir hablando de Venezuela Mi hermano, en Venezuela todos los días del mundo Hay venezolanos pasando hambre Hay venezolanos siendo asesinados Hay venezolanos siendo reprimidos Hay venezolanos siendo puestos en prisión injustamente Por simplemente estar en contra del régimen Y tú solo levantas la voz por los venezolanos Cuando la cosa está trending, mi hermano Por la fucking fama Por los fucking likes Por los fucking likes O porque un artista famoso de otro país Venezolano, puertorriqueño, colombiano Se hizo eco de la noticia Y daba tú a darle like, a darle repost Tú lo que estás es rindiendo, mi hermano Rindiendo por un featuring Rindiendo por una mierda esa, mi hermano Tú no sientes eso Esos artistas venezolanos, colombianos y puertorriqueños Que están apoyando la causa venezuela Son artistas que el día que tienen que apoyar a su pueblo Lo hacen, mi hermano Y no necesariamente tienen que hacer música Hablando sobre política Porque ninguno lo hace Ninguno hace canciones de política Pero todos, mi hermano En un momento En el momento que su pueblo necesita a ellos Ellos están ahí para su pueblo ¿Cuándo tú lo vas a hacer con Cuba, mi hermano? ¿O qué es lo que te importa a ti De los cubanos, Cere? Coño, Cere Tremendo dolor, mi hermano ¿Cuándo tú lo vas a hacer por los cubanos, mi hermano? Es más Olvídate de los cubanos ¿Cuándo lo vas a hacer por tu pura, Cere? Por la pura tuya, mi hermano Que tuvo que changanear toda la vida Mientras tú fuiste un niño Para darte de comer, Cere Que tuvo que pasar 20.000 trabajos Tu papá Tú mismo, Cere Que andabas con un par de tenis Para salir para la escuela Para jugar, para todo, Cere Hazlo por ti, Cere Y por los tuyos, mi hermano ¿Cuándo vas a alzar la voz por los cubanos, Cere? ¿Cuándo vas a hablar? No tienes que hacer una canción de política No tienes que Tu obra, tu obra ahora No tiene que girar en torno a la política Pero tu pueblo necesita que gente como tú Que tiene influencia Hable por ellos, Cere ¿Me entiendes? ¿O qué es lo que te importa a ti De los cubanos, Cere? El dinero que pueden pagar El dinero que pueden pagar Por entrar a un show tuyo El dinero que pueden pagar En iTunes En Spotify O lo que sea Para comprar tu música Mi hermano O los views O qué es lo que te interesa a ti, Cere Venir a tocar aquí a Miami Y llenarte dólares Ir a tocar a Cuba Y llenarte C.U.C. Eso es lo único que te importa De los cubanos, Cere Mi hermano Mucha de la gente que va A tus conciertos Aquí en Miami Mucha de la gente que va Son cubanos Que tuvieron que venir para acá En Balsa, Cere Que estaban sufriendo cantidad en Cuba, Cere Pasando 20.000 necesidades Y que han llegado aquí Y han tenido que pasar 20.000 necesidades Aquí para salir adelante, Cere Y que se gastan su dinero En tu concierto, Cere Y que a lo mejor Hay muchos a los que no les importa De verdad la situación de Cuba Pero hay otros que sí Que bailan con tu música Pero les importa Cuba, mi hermano Coño, Cere Levanta un día la voz Por esa gente, mi hermano Levanta un día la voz Por esa gente, Cere Normal Por los tuyos Por tu familia Por ti mismo, Cere Que has pasado tremendo trabajo Porque has tenido que salir A hacer carrera Fuera de tu país, mi hermano Porque todo ese éxito Que tú tienes Que has logrado conseguir Firmar con una disquera Todo eso que siempre soñaste Porque tuviste que hacerlo Saliendo de Cuba Porque no pudiste hacerlo Dentro de Cuba ¿Tú sabes por qué, mi hermano? Porque el gobierno de Cuba Es una dictadura, mi hermano Que no te deja prosperar a ti Ni a ningún cubano que está allá Por eso, mi hermano Es por eso Y si tú quieres apoyar a Venezuela Mi hermano Te voy a decir una cosa El gobierno de Cuba Tiene muchísima Muchísima responsabilidad De la destrucción de Venezuela Mi hermano Tienes que decir eso también Si tú apoyas a Venezuela Di eso Di eso, mi hermano Alégrate Porque el pueblo venezolano Salió a la calle A conquistar su libertad Pero tienes que decir Que el gobierno cubano Contribuyó a la destrucción De Venezuela Porque ahora mismo En lo que nosotros Estamos aquí hablando Y los venezolanos Están en la calle Fajados Con la policía Y con todos los esbirros Están saliendo aviones De Cuba Lleno de todos los perros De la seguridad del Estado Que salen a la calle A darle golpe A los opositores Y todo eso A ir a Venezuela A dar golpe Mi hermano Y a masacrar A los venezolanos Mi hermano Que a mí me da vergüenza Mi hermano Me da vergüenza Saber que hay cubanos así Mi hermano Saber que hay cubanos Que se prestan para eso Mi hermano Para masacrar a gente Que lo único que está Es peleando por su libertad Por los derechos Y por la vida De sus hijos De su familia ¿Me entiendes mi hermano? ¿Y tú para cuándo? Cuba para cuándo Cuba para cuándo ¿Cuándo vamos a salir A la calle nosotros? ¿Y cuándo tú? Que te pasas la vida Metiéndote en todas esas cosas Comentando todo sobre Venezuela Dándole like Poniéndole manito Y cosita A todos tus amiguitos Artistas famosos Cada vez que dicen algo ¿Cuándo vas a hablar tú A Ceres por tu gente? Mi hermano No es una taja personal A Ceres No es una taja personal Es que nuestro país Tiene una situación difícil Hace 60 años Mi hermano Y necesitamos la voz No solo la tuya La mía Y la de todos los cubanos A Ceres Pero tú Eres una persona influyente A Ceres Ustedes son una persona influyente Son personas influyentes Son personas que ahora mismo Pueden cambiar La manera de pensar O la manera De enfocar La realidad cubana A Ceres Y pueden hacer Que los cubanos Salgan a la calle Pueden hacer Que los cubanos luchen Pueden hacer Que los cubanos Hagan algo Mi hermano Pero a ti lo único Que te importa Son las cuatro mierdas De cadenas Esas que tienes Enganchadas en el cuello A Ceres Y después te justifica Como que yo estoy en Cuba Imagínate Que tú quieres que yo haga Yo estaba en Cuba Yo nunca dije nada Porque yo estaba en Cuba Imagínate Yo también estaba en Cuba Ceres Yo también estaba en Cuba Y ahora mismo en Cuba Hay una pila de gente Todavía Ceres Cogiendo palo por ti Mi hermano Porque no es por ellos Nada más Cogiendo palo por ti Por tu familia Mi hermano Por la libertad tuya Y la de tu familia Mi hermano Entonces no me venga Con eso Ceres Que no Imagínate tú Que voy a hacer No hacer es callarte la boca Si no quieres hablar de política No hables nunca No hables nunca Pero si vas a hablar Di la verdad Di la verdad Ceres Y cuenta la historia de tu gente Cuenta tu historia Ceres Porque la mayoría de ustedes Ninguno es de cuna de oro Ni ninguno es un hijo De un nadie No Ceres Son gente que han pasado trabajo Como unos caballos Para lograr lo que han logrado Y por qué razón Ceres Porque viven en un país Donde no hay libertad Para nada Ceres Ustedes Eso que yo dije Lo del primero de enero De que ustedes estaban diciendo aquí Que estaban censurados En Cuba Eso es mentira Mi hermano Vaya mira Dilo Vaya dilo Yo estaba censurado en Cuba Dilo Pero quien te estaba censurando Mi hermano En Cuba quien censura es el gobierno Mi hermano El gobierno Por qué tú no dices El gobierno de Cuba Me estaba censurando El gobierno de Cuba No dejaba prosperar Mi género Que yo Que yo incursioné Esa vuelta Por qué no hablan de eso Mi hermano Coño Ceres A mí me duele Mi hermano Me duele porque yo sé Que tú no eres un tipo De cuna de oro Que ustedes no son gente Que vienen de cuna de oro Ceres Mi hermano ¿Me entiendes? Me duele porque Ustedes vienen de un barrio O vienen de estar pasando Trabajo Vienen de correr descalzo Y de tirarse en chivichana Por las lomas Como yo Y como la mayoría De los cubanos Ceres Vienen de pasar un trabajo Cabrón Coño mi hermano Ceres Un momentico Un momentico Dedícale un pedacito A tu gente Ceres Un pensamiento Una talla Dale fuerza No sé Hacer lo que tú quieras Y si la justificación Era porque tú Estabas temeroso De que te hicieran La hoya un yogur Porque estabas en Cuba Ceres Ahora no estás en Cuba Mi hermano Ahora no estás en Cuba Ahora estás afuera Estás en Miami Aquí es libertad de expresión Aquí tú puedes decir Lo que tú quieras Aquí puedes decir Lo que tú quieras De Cuba Lo que tú quieras De Donald Trump Lo que tú quieras De quien tú quieras Que aquí nadie Salir adelante solo Para que sepas Para que no te vayas A creer Que esto es una gracia Por eso es que yo Nunca Obligo a nadie A decir lo que no quiere decir Ni yo entiendo Que tú no quieras decir nada Pero si no quieres decir La verdad sobre tu gente No digas nada De nada No te metas en política De verdad No te metas entonces A Ceres Porque yo sé Lo que es hacerlo Y sé lo que es Meterte en candela Y sé que es lo que te dejen solo Pero no me importa A Ceres Porque a mí me importa A mi familia A mí me importa A mi gente A Ceres Me duele Con pinga A mi hermano Ustedes tienen que parar A Ceres Es caro A Ceres Déjense Abuso A Ceres Con su gente Mi hermano Coño A Ceres Te lo digo A los artistas cubanos Los reggaetoneros Los pintores Todo el mundo A Ceres A Ceres Este es el momento Ahora mismo De unirse Por Cuba Ahora mismo No existe Un cubano Dentro de la isla Ni fuera más influyente Que un artista cubano No existe No existen Ahora somos nosotros Los que tenemos el poder Tenemos la influencia Sobre el pueblo Caballo Vamos a hablar Por nuestra gente A Ceres Hay 20.000 iniciativas Está la gente De la gente De la marcha El día 26 El día 26 Frente al consulado de Cuba En una pila de lugares Van a marchar gente Está la gente Ni uno más Está la gente Yo voto No Hay un montón A Ceres En Cuba Dentro de la misma Cuba Hay un montón De grupos De gente Que tienen sus iniciativas A Ceres Únete a alguna Y si no te sirve ninguna Crea la tuya Pero habla Ceres No te quede callado Mi hermano Si vas a abrir la boca Hazlo por tu gente Y di la verdad Ceres Si vas a hablar Si vas a hablar por Venezuela Di la verdad Di la verdad Apoya al pueblo venezolano Pero di también Que el gobierno cubano Tiene mucha responsabilidad En la destrucción De ese país Y que lleva 60 años Destruyendo Entre nosotros Aceres Robándonos Y haciéndonos Pasar hambre Y destruyendo A todos El que en algún momento Estuvo en contra O dijo algo en contra Mi hermano Que eso no tiene por qué ser así Mi hermano La gente tiene derecho A estar de acuerdo O no La oposición en Cuba No son terroristas Ceres No son asesinos No le dan golpe a nadie No está en esa talla Son gente que se Que se manifiestan Pacíficamente Aceres ¿Lo entiendes? Coño Ustedes tienen que Parar Tienen que parar ya Mi hermano Tienen que parar Con el descaro ese Por los likes Y la fama Y todo eso Mi hermano Y los raperos Ahora olpa a los raperos ¿Dónde están los raperos Contestatarios Mi hermano? Porque aquí Todo el mundo es contestatario Cuando le da la gana Aceres Porque la gente cree Que todos los raperos Cubanos Todo el rap cubano Es contestatario Eso no es así Somos dos o tres Los que estamos en esa talla Los que estamos fuera de Cuba Los que están dentro de Cuba Somos dos o tres No somos muchos Para que no te vayas a creer Que son todos Hay gente que dicen Que son contestatarios Cuando les conviene Mi hermano Y cuando yo estaba en Cuba Yo quise ¿Dónde está toda la gente De la andavia mía? Vaya No te quiero hablar De los chamacos nuevos Porque la mayoría No los conozco Y esa gente está en su película Pero la gente De la andavia mía Dígase Comisión depuradora Iba a hacerle 3 y 8 Dígase Prososcura Iba a hacer Todas esas películas Que nosotros formamos en Cuba ¿Dónde está toda esa gente? Aceres ¿Dónde están toda esa gente? ¿Quiere que te diga Dónde están Aceres? La mayoría metido en la agencia cubana De Ra a hacerle Que eso es una empresa El gobierno a hacerle Entonces tú juegas para el Barça Juegas para el Madrid Mi hermano ¿Me entiendes? Coño a hacerle Dígase a uso ¿Eh? Mi hermano Ustedes son contestatarios Cuando les ha la gana Entonces cuando salen Noticias negativas Acerca de uno Ustedes salen Enseguida a correr No, pero el hijo cubano No es él El hijo cubano No son los ardeanos ¿Y quién es? Aceres tú Tú no pintas nada Aceres Cuando nosotros Estábamos en Cuba Changaneando Y metiendo toda la película Que metimos Todo el mundo se recostó A nosotros Aceres Tienen que parar A usted Que se le den la cara Todos querían recostarse A los ardeanos Todos Se le pegaron a los ardeanos No, los ardeanos son los tipos Hay que estar al lado de esa gente Cuando las cosas se ponían feas Todo el mundo salió huyendo Todo el mundo salió huyendo Mi hermano Yo tengo la experiencia Aceres En las peñas que yo tenía Todo el mundo cantaba Y todo el mundo echaba Y todo el mundo normal Descargaba Papi Cuando a mí Nosotros nos decían Oye Ustedes no pueden cantar aquí No pueden cantar No pueden cantar en ningún lado Mi hermano Nadie me invitaba a ninguna parte Ni a cantar Ni de público Hubo lugares en los que no pude entrar Peñas que empezamos nosotros Que no podíamos entrar Ni de público Que nos dejaban en la puerta Y todos los raperos Entraban para adentro Y nos dejaban a nosotros fuera Teníamos que vivir al pelgado Mi hermano Teníamos que vivir al pelgado Normal Y viele veces Que había gente Que Yo era rapero Y ellos todavía no lo eran Eran fan Eran público Oye si sirvió Calienta No sé qué Se metieron a hacer música Cogieron un espacio Te invitan Y te dicen Oye Aceres Pero no hables de política Porque no quiero que me quiten la peña Coño Aceres Entonces ustedes son contestatarios O no son contestatarios Ustedes son underground O no son underground Tú no puedes ser underground Si tú trabajas para el gobierno de Cuba Para que lo sepas Si tú eres de la agencia cubana de Ra Usted ni es underground Ni es nada Coño Aceres Vamos unirnos caballeros Déjense descaro ya Aceres Déjense descaro ya No es una talla personal Ni yo me estoy haciendo el bárbaro Ni el cabrón Ni nada de eso No Aceres Es un mensaje de amor Y no lo dejes caer Normal Es un mensaje de amor Y no lo dejes caer Aceres Es por la talla de nosotros Por la gente de nosotros Normal Ahí está la gente Aquí hay una pila de gente Que vive a Cuba Bárbarán Y que vivan a todos lados Y que saben que yo no estoy diciendo mentiras Cuando las cosas se nos ponían feas Todo el mundo nos daba banda Aceres Y nos quedábamos solos Hasta que volvíamos a levantarnos Y abrir otra peña Y entonces para allá iba todo el mundo Coño Aceres Agencia de Abuso Cuando los de la Agencia Cubana de Ra Una pila de gente le preguntaron Aceres ¿Por qué te metes ahí Si ustedes estaban en contra de eso? ¿Y tú sabes cuál era la respuesta? No, porque nosotros no somos los ardeanos Claro que tú no eres los ardeanos Aceres Claro que no lo eres mi hermano Pero tú eres tú Aceres ¿Tú qué pintas? ¿Y tú qué pintas? Coño mi hermano Aceres Este es un momento importante En la historia de Cuba Aceres Es hora de dejarse Claro Aceres Y de unirse Para salvar a Cuba Esa gente es tan vulnerable Mira el otro día Lo que pasó Aceres Frente al Capitolio Una reunión de esas De chamaquitos Aceres Que eran chamaquitos Youtubers Que fueron a una quedada ahí A conocerse Y el despliegue de policías Que se formó Porque esa gente Tienen un miedo terrible A Aceres Un montón de chamaquitos Reunidos en el Capitolio Y esa gente Se denose a policía Porque están flojos Mi hermano Están flojos Y tienen miedo Tienen miedo Nos tienen miedo Aceres Coño Aceres Vamos a hacer algo Aceres por Cuba Mi hermano Vamos a hacer algo Por Cuba Esto no se trata de guapería No se trata de no Aceres No me malinterpreten No me malinterpreten Aceres Yo lo que pasa Es que me siento mal Me siento mal Con lo que está pasando Aceres Me siento mal Con lo que está pasando Pero no es una talla personal Ni es una talla odio Ni es una talla guapería No Aceres Guapería no hay Yo no le estoy echando guapería a nadie Y el que me echa guapería A mí es su problema Conmigo no Con la ganga Con Raúl Con la dictadura A mí A mí no A la dictadura A la dictadura Tu guapería Con la dictadura A mí A mí no Aceres Esto no es una talla guapería Mi hermano ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Entonces Aceres Mi hermano Todo el apoyo del mundo Para mi gente En Venezuela Venezuela es un pueblo valiente Pero Cuba ¿Para cuándo Aceres? Los cubanos Esto es para los cubanos Ahora mismo Cuba ¿Para cuándo? ¿Cuándo? A mí avísenme con tiempo A mí avísenme con tiempo Aceres Porque ahora mismo Cada vez que oigo algo Sale un satélite Porque siempre es un satélite Y siempre es un satélite Que no vive en Cuba No, pero tú te fuiste Aceres Yo me fui ¿Pero tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué me fui? Porque yo estaba arriesgando Mi pellejo Y mi libertad Y tú no estabas haciendo nada Aceres Y tú supuestamente crees En mi discurso Pero tú no estabas haciendo nada Y nadie estaba haciendo nada Entonces ahora mismo Yo sigo en la misma Yo fuera de Cuba Sigo hablando de Cuba Y sigo poniendo el dedo A mí avísenme con tiempo Mi hermano Que yo me cojo un avión A mí no hay que pagarme nada Yo me pago un avión Y a mí me tienen que pasar Por arriba con el tanque Me tienen que pasar por arriba Con el tanque Mi hermano Pero Aceres Vamos a salir Todo el mundo Aceres No van a dar lo de siempre Aceres Que dejan a la gente A los cuatro Que siempre lo hacen Aceres que los maten Mi hermano Que los maten a golpe Que los metan presos Que los desaparezcan Que la familia no sepa nada de ellos Coño caballero Que hola Ya te estoy Te repito Te repito Hay una pila de gente Haciendo iniciativa Mi hermano Somos mages Ni uno más Y yo voto no Una pila de cosas Las marchas Mi hermano Si no te sirve ninguna de esas Ni las que la gente Está haciendo dentro de Cuba Aceres A la tuya propia Mi hermano Pero no te quedes callado Aceres O si te vas a quedar callado Cállate siempre No hables más de política No hables más de política Aceres Porque es muy falso De tu parte Estar en eso Venezuela 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 Cuando tú nunca Te has alzado la ola Ni por Venezuela Ni por Cuba Ahora estás alzando la ola Por Venezuela Porque está trending Porque está en todos los noticieros Porque todos los famosos Están hablando de eso Y tú también quieres montarte En la ola Coño Aceres Si vas a hacer algo Hazlo de corazón Hazlo de corazón Hazlo de corazón Déjate a uso Deja mi hermano Déjate a uso Deja de estar En esa talla Nada más Que para cogerle dinero A la gente Aceres Coño mi hermano Es amor No es odio Aquí yo no estoy hablando Desde el odio Ni es una talla De guapería Ni nada Estoy hablando Desde el amor Aceres Desde el amor A Cuba Desde el amor A mi familia Desde el amor A mis hermanos Aceres Para que sepa Aceres Obvídate De esa talla Aceres Obvídate Que si yo hago Rai Y tú haces reggaetón Y tú pinta Y yo coloreo Obvídate de eso Mi hermano Nosotros somos cubanos Antes de ser artistas Antes de tú ser Un artista exitoso Tú eres ciudadano Y eres cubano Mi hermano ¿Me entiendes? Tú eres cubano Eres un ciudadano Y eres un ser humano Aceres Piensa Piensa en tu vida Cómo ha sido tu vida Hasta hoy Aceres Todo el trabajo Que tuviste que pasar Todo el trabajo Que pasó tu purita Mi hermano Tu mamá Tu abuelita Tu puro Tu familia todavía Aceres Pero la mayoría Todavía tienes familia Aceres Coño mi hermano Tú quieres seguir En esa talla Mi hermano Que tu familia Que sea la única esperanza Que tiene tu familia Que no No haya una prosperidad No haya una Nada Mi hermano Mi hermano Este es el momento De hacer algo Yo ya no sé Ya Yo intenté He intentado Durante este tiempo Hacer algo Con mi música Mi hermano Y he logrado No puedo decir que no Mucha gente Despertó Mucha gente Me apoyó Mucha gente Bueno gracias a esa gente Estoy vivo Porque si no me hubieran barrio O estoy libre Porque si no me hubieran Me hubiera podrido Me hubieran cogido Me hubieran metido En el combinado Y allá dentro del combinado Te mandan un guapo Eso que todo el mundo Sabe que hay una pila de guapos Que trabajan para la policía Y te mandan a matar Normal O en la calle misma Te mandan un tipo Eso que te coge Y te da una puñalada Y ya Te fue una riña Fue una riña Y ya Tenía un problema En la calle No ¿Me entiendes mi hermano? Para que tú entiendas Que hablar de Cuba No es una gracia Pero mi hermano Si hablamos todos A todos no nos pueden matar A todos no nos pueden matar Y si habla gente Con influencia Gente con voz Gente que Que tiene una base De personas Que lo escuchan Que lo siguen Y que creen En sus palabras Mi hermano Creo que podemos Cambiar las cosas Creo que podemos Cambiar las cosas Dos raperos Tres raperos Cuatro raperos Solo no pueden Cien activistas Doscientos activistas No pueden Tenemos que ser Todos los cubanos Y tú también Obvídate Que tú cantas Reggaetón Si tú cantas Lo tuyo es la música Lo tuyo es reggaetón Pero mi hermano Tu familia está en Cuba Pasando trabajo Y tú has pasado trabajo Toda la vida Cuba para cuando Y nada Mi gente Solo debería Pasarle un momentico Nada más Que por Para hablarle Estas cosas Porque A mi me duele Mi hermano Me duele Cuba Me duele Venezuela Me duele la injusticia Me duele ver a gente En Venezuela Yo he estado viendo Los videos A mi no Yo no veo televisión Yo no veo televisión En mi casa Yo no veo televisión Yo he estado viendo Lo que la gente Los venezolanos Están compartiendo Ellos mismos Ellos mismos Mira Gente mi hermano Chamaco de 15 años Con la cara partida Porque la policía Lo está golpeando Y ese chamaco Con la cara en el sangre Diciendo No me importa Yo estoy aquí Por la libertad De mi país Mi hermano Coño a Cere Gabaero Hasta cuando es esto Cere Hasta cuando Tienen que estar pasando Estas cosas en Venezuela Estas cosas en Cuba En Cuba están diciendo Que es un golpe de estado Orquestado por Donald Trump La prensa cubana Está diciendo Que lo que está pasando En Venezuela Es un golpe de estado Orquestado por Donald Trump Eso es mentira Cere ¿Porquestado por Donald Trump De qué? Eso es el pueblo De Venezuela Mi hermano Luchando por su libertad Por su libertad Mi hermano Por sus derechos Por el futuro De sus hijos De sus nietos De su descendencia ¿Me entienden? Mi hermano Eso mismo Tiene que suceder En Cuba Tenemos que salir Nosotros Tenemos que hablar Todos A Cere Yo puedo ser La voz de muchos Otro artista Puede ser La voz de muchos Pero necesitamos Que todo el mundo La levante Yo necesito Yo hablo por ti Pero necesito Que tú hables Por mí También ¿Me entienden? Mi hermano Porque esto Que yo estoy haciendo Es para mí Es para ti Es para todo el mundo Es para los cubanos Y lo que está haciendo El otro Es para ti Es para mí Es para los cubanos Todo el mundo Hay diferentes cosas Hay diferentes grupos Opositoras Hay diferentes iniciativas Y te puede gustar Una o no O te puedes estar De acuerdo con una o no Pero mi hermano Son gente haciendo algo Son gente haciendo algo Por la libertad de Cuba Porque el pueblo cubano Puede algún día Tener democracia Tener libertades Que le respeten Los derechos Entonces tú tienes Que respetar a esa gente Mi hermano Y apoyarlo Porque lo están haciendo Por ti Por ti No hay ningún golpe De Estado en Venezuela El gobierno de Cuba No es legítimo Que constitución De que Que votación De que Ya hacer Ya tienen que parar Tienen que parar En Cuba Tienen que parar En Venezuela Tienen que parar En todos lados Estar acabando Con la gente Y los artistas Son gente influyente Tienen que levantar la voz Los quiero cantidad Mi gente Muchísimas gracias Por estar conectado Conmigo Y nada Seguimos Seguimos en la pelea Los quiero muchísimo Estén pendientes Que pronto les dejo saber Información importante Sobre el show Y sobre Nueva música Los quiero Despiertos Aquí se está trabajando Vivan Cuba Venezuela libre